Desde Tabasco, Estado que busca recuperar la producción de crudo de hace 30 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso a favor del rescate del sector energético del país. Fue durante el acto para conmemorar el 83 aniversario de la expropiación petrolera, efectuado en el campo Francisco J. Mújica, donde recién se descubrió un mega yacimiento, el tercero en lo que va de la actual administración. He reafirmado en los hechos el compromiso que adquirí de frenar la privatización del sector energético. El único dueño del petróleo es el pueblo de México. El presidente leyó un discurso en el que enlistó 10 compromisos, entre ellos terminar de limpiar de corrupción a Pemex, y para ello en el evento se anunció un portal que transparentará todas las compras y contratos de la empresa. Nunca más casos como los de Odebrecht o el de la compra a precios inflados de las plantas de fertilizantes, ni la entrega de moches o sobornos a funcionarios y a legisladores. Además, dijo, se seguirá disminuyendo la carga fiscal a la petrolera. Se invertirá más en exploración de gas y se seguirá apostando por las autosuficiencias de combustibles. Y con los obreros de todo México, estamos rescatando a Pemex y estamos rescatando a la nación. El México de hoy es cada día más justo, más democrático, más libre y más soberano. El presidente sostuvo también que en su sexenio no habrá gasolinazos ni aumentos en términos reales a los precios de los energéticos. El nuevo campo petrolero Francisco J. Mújica tiene reservas de hasta 1.200 millones de barriles de crudo, de acuerdo con el informe que presentó Pemex al presidente de la República, y se compone de varios pozos, entre ellos el cimpona, que permitió el descubrimiento de este yacimiento gigante. Con los nuevos pozos y yacimientos descubiertos, Pemex destacó que ha dejado de importar crudo ligero y se enfila a cubrir la meta de producción de dos millones de barriles diarios que irán directo al Sistema Nacional de Refinación. José Raúl Reyes, Azteca Noticias.